Bueno a todos aquí en el número antes de estar comentando y os traigo aquí el segundo capítulo de Falskar, el mod Skyrim, de la campaña nueva esta que han sacado. Aquí empezamos en el otro capítulo cómo se llega a este nuevo mundo y obviamente ahora acabamos de entrar a través de esa puerta por lo que parece. Y vamos a empezar las nuevas misiones ya dentro de lo que sería el mundo de Falskar. La anterior misión era acompañar a un guardia que nos había pillado entrando por la puerta a este mundo. Nos ha hecho salvar a este tío que la verdad no sé qué coño está haciendo. Está dando vueltas por ahí como un zoom normal. ¿Cómo puedo volver aquí? Ha habido muchas guerras. Han sido bastante siniestras. Bueno, pues eso, que ha habido muchas guerras aquí. Este mod, como digo, si no visteis el anterior capítulo lo podéis ver. Allí explico cómo se empieza esta campaña a partir de la campaña original de Skyrim. También os digo dónde lo podéis descargar y supongo que en la descripción de este vídeo también lo podré. Y como dije en el anterior vídeo, si queréis que os ayude a instalarlo, simplemente me lo pedís y hago un vídeo explicando cómo se usa un programa que se llama Nexus Mods, que es para instalar los mods directamente desde el programa sin tener que modificar archivos ni nada. Y bueno, aquí estamos. Por lo visto, en este mundo no podemos usar nuestro caballo. El caballo original que me compré. Es que encima me lo compré antes de empezar este mod porque dije así, como se me murió del anterior, pensaba usar un nuevo caballo aquí. Pues la verdad. Se me está petando una barbaridad. Ahora mismo el ordenador, no sé por qué. Están bajando los LPs. Esto es lo que más me gusta de este juego, que las cosas pasan sin empezar la misión así, de repente se empiezan a hablar. O sea, de repente puede ser que pase alguien y empiece una misión así, aleatoriamente, o empiecen a discutir dos personajes y esto mola mucho. Vale, parece ser que este es el sitio donde vamos a empezar la primera misión del capítulo. Bueno, primero que todo os enseño el mapa. Bueno, por ahora, pues claramente empezamos aquí. Supongo que por aquí se volverá Skyrim. Y estos son, parece que hay como tres asentamientos principales. Supongo que habrá más cosas. Y ahora mismo estamos en... Cala de Ambar. Vamos a hablar con, supongo que será jefe. ¿Veis lo que yo decía? Que de repente puede pasar cualquier cosa en este juego. ¿Veis? Es impresionante. Estaban intentando activar la puerta. ¿Quién sabe algo de Falscar? ¿Dónde está Falscar exactamente con respecto a Skyrim? Voy a preguntarle primero. Eh, what the fuck, hay un puñado. Alguien me ha llamado el viajero. ¿Veis? Vamos a empezar. Y supieron más o menos dónde estábamos. Hace más de 100 años. Parece que estamos al noreste de Tamriel. Estamos seguros en cuán lejos. Lleva tiempo que no se ve bien. O sea, es como... Que no saben dónde están. O sea, no saben realmente dónde están, pero están... Por ahí. ¿Sabes? En un otro mundo. Vamos a preguntarle. ¿Hace mucho tiempo... Hablaba... Una profecía. Estaba clarísimo. La verdad es que el inglés... Es bastante básico y se entiende bastante bien. La leyenda de Falscar. La puerta estaba inactiva. Así que nosotros parece ser que la hemos activado. ¿Qué significa eso? ¿Pues posiblemente sea. Porque soy yo el que vengo de Skyrim. Bueno. Los mercenarios estaban intentando activar la puerta. ¿Quién sabe algo de Falscar? Su... Pero el otro lado, o sea, en Skyrim. Pero no ha dicho que estaba inactiva. ¿Cómo puede ser que estuvieran viniendo? Estoy curioso. A ver cómo estos mercenarios... Hablaban o aprended sobre la específica... Estaban buscando la herramienta para activarla. Para activarla. No sabemos ni siquiera de cómo se ha hecho hace 700 años. Esto es, seguramente, algo que me gustaría ver más tarde o más tarde. Bueno, pues ahora vamos a empezar. Supongo que será esto. Supongo que será esto. El inglés se entiende a la perfección. O sea, no hace falta ni leer los subtítulos. La verdad... Que están bastante bien hechos. En mi familia y los Júnvaldeers, hay un grupo de monstruos que servieron como nuestros sabrosos y los cordes. Los que se han convertido han convertido en la perfección de la perfección. Bueno, pues aquí tenemos la primera misión que nos ha dado, supongo que será este, el jefe de la ciudad. Estamos por fin en Falscar. La verdad es que he tenido muchas ganas de jugarlo desde que terminé Skyrim. Hará unas semanas, porque yo hace poco que lo empecé, me lo compré hará unos meses en unas rebajas de Steam. Esto es fantástico este juego, ¿no veis? De repente se ponen a hablar ahí y esto no pasa en otros juegos, o sea, esto solo es Skyrim. Es fantástico. Vale a la otra punta del mapa. La verdad es que es fantástico el mod. Me encanta. Si esta campaña tiene bastante éxito y me pedís que la grabe entera, seguramente empiece otra que van a sacar ahora en 2015, también en Skyrim. que se llama The Undercity. Os dejaré la información en la descripción para que podáis ver y os podáis informar, así que si queréis jugarlo cuando salga. Yo seguramente la traiga al canal, como esta. y os la enseño así un poco, porque tiene más mejor buena pinta que esta, o sea, porque es debajo de Skyrim, como si hubiera otra ciudad. Está bastante bien. Hey, viajero. Todos me llaman así. Vamos a ver, a hablar con el tipo este que se ha retirado las montañas o algo así, me lo he dicho. ¿Qué es esto? A ver. Parece... Por ahí hay alguna especie de bicho raro. La... ¡Hostia! ¿Qué coño ha pasado aquí? No sé qué coño ha sido eso, pero... Ha sido a la polla, eh. No puedo correr, tío. Vale. Creo que ya ha llegado. Vale, supongo que por aquí podré coger un caballo, ¿vale? Sí, son auto... Gratuitos. Hello. ¿Esto qué coño es? Parecen los del... Assassin's Creed. Buah. Buah. Él les paga. Ven a calmar a... Ayúdanos. No puede ser. No puede ser. No podemos ayudar. Lo voy a tener que hacer yo todo, seguro. Bueno. Pues entonces... No nos quiere ayudar. Y nos dice que le preguntemos a... A... ¿A qué coño ha dicho? A... Jarl... Acno. Supongo que será el mismo, ¿no? Sí. Nos ha dicho que no quiere ayuda, que podemos empezar una guerra. No sé. Historias... Que se ha inventado. Pero... Vamos allá. Esto me vale, la verdad. Que los caballos sean gratuitos. Y que no te digan nada por usarlas. Porque... Ya estaba yo... Harto de haberme comprado un caballo... Antes de empezar la puta campaña... Esta... Y que no... Que no me dejaran usar mi caballo. Bueno... A ver... ¿Por dónde se iba? Porque parece que me estoy yendoleado. Voy a ir al campo otra vez. Vale... Parece que ya llegamos. Vale... Tenemos que comprar una vaca. Pues claro, tío. Todo el mundo tiene una vaca. ¿Quién no quiere una vaca? Yo quiero una vaca. Compran una vaca. Pues claro que sí. A ver... Bájate del caballo. Supongo que el Jarl... Este... Es otra vez el mismo de antes. Efectivamente. Los monjes no saben nada y no nos ayudarán. A menos que... Directamente provoque la guerra. Pero... ¿Cómo que... Quiere que empiece la guerra? Esto... No tiene lógica, tío. Trabajaremos sin su vida. Pues muy bien. Para algo estoy yo, ¿no? Me lo vais a mandar todo a mí, pues... Como a ti no te va... Ese rollo, todo para mí, ¿no? Claro. O sea, parece que... También se puede venir aquí... En barco. Porque se está diciendo que... El comierzo... El... Comercio... Llega... En barco... Se supone que... Que se puede llegar aquí en barco. Desde Skyrim. ¡Ey! ¡Ey! Ahora me dice robar. ¿Qué coño? Bueno... Pues ya está. Lo robo. ¡Ilegal! No me dicen nada, así que... Bueno... Pues... Vamos a empezar la siguiente misión. Eh... Tenemos que ir a los muelles a matar a los mercenarios. Que están... Interfiriendo en el comercio. Quieren... Parece que quieren empezar una guerra. Pero el tío este... Nos ha dicho que no quiere... Algo raro ha pasado ahí, porque... No me he enterado bien. No lo he entendido bien. Bueno... Eh... Vamos a dejar el capítulo aquí. Y en el próximo capítulo vamos a... Ir contra estos... Bandidos en la playa. Porque no tengo tiempo ahora... De grabar... El... El capítulo. Voy a... Tengo que hacer unas cosas... Y... Supongo que... Como siempre... El... El... La semana que viene tendréis... El tercer vídeo. Y... Espero que os esté gustando esta campaña. La verdad es que a mí... Me parece... Bastante... Buena. Y... Nada. Eh... Si queréis jugarlo lo tenéis en la descripción. Y... Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. Un saludo. ¡Gracias!